No, 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 mierda, me escucho, vení gallina, vení gallina, uy, vení que te caso de las plumas, boluda, no, mierda, corre más rápido que yo la gallina de mierda, vos, ahí te agarré, pelotuda ¿Cómo andas, gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio de Subsistence, si no se ha perdido el pasado, sabré que empezamos a construir el faro, un faro, loco, al fin, es una idea que tenemos hace bastante lo que es la serie Y lo hago siempre en todos los juegos de supervivencia, lo hicimos en Great Hair, lo hicimos en Standard Deep, el faro más grande que hicimos en lo que son los juegos de supervivencia fue en Standard Deep En 7S to Die, no recuerdo si lo hicimos o no, la verdad que no me queda claro Y ahora lo estamos haciendo en Subsistence, es algo que no es útil, no tiene ninguna utilidad más de lo estético, pero lo vamos a hacer Hace bastante tiempo que en la serie de lo que es Subsistence lo tenemos craneado, y bueno, en el episodio pasado lo empezamos a construir, lo tenemos acá arriba Y ustedes ya me estuvieron dando algún que otro tip, o pro tip, para poder hacerlo mejor de lo que estoy haciéndolo yo Lo podemos construir solo utilizando un cuadrado de techo, porque usando lo que son un cuarto de estructura, esta Ah, se está yendo el sol, por eso se hizo todo medio raro la luz Usando esta estructura podemos poner una escalera de acá allá para arriba, o sea que eso lo voy a tener que probar Voy a agarrar una de las escaleras que ya tenemos construidas de acá abajo, vení para acá querida Es más, esta ya la teníamos hecha de lo que fue, no sé, en algún momento de la serie, la teníamos guardada dentro de este contenedor Vamos para arriba, quiero probar eso, porque si se puede, bueno, seguro que me estuvieron diciendo ustedes, se puede Pero tengo que probarlo, porque la verdad que nunca lo hice Venga para acá, escalerita, esta es para el otro lado O está bien esta, a ver, sí, es igual a esta, así que está bien A ver querido, cómo podríamos ponerla para que quede como ustedes me comentaron A ver si se puede, uh, se puede, sí El tema es, sí, se puede, boludo Bueno, vamos a tener que hacer un cambio de lo que es la estructura Y empezar a construirla como lo están viendo acá Quedó bastante más para este lado, se puede poner, calculo yo, más centrada Pero la idea ya, bueno, ustedes lo que me estuvieron diciendo es que se puede Y bueno, les voy a creer, evidentemente les voy a creer Vamos a tener que empezar a mover todas las cosas Y bueno, aprovechar lo que es la luz de la noche La luz de la noche Qué luz, pica, si es de noche Y los hunters rogue, bueno, esta parte ya la tuvimos gatillada en lo que fue el episodio pasado Estaba cerca de lo que es la piedra de materiales Donde vamos a buscar siempre minerales Después alrededor de lo que es nuestra base No veo ninguna más, allá está la discoteca Vives de fiesta, esto es cornudo Ya les hicimos un raideo, en algún momento lo vamos a raidear de vuelta No creo que sea dentro de poco Porque estamos en invierno Estas dos bases son las que voy a raidear cuando se vaya el invierno Las primeras que vamos a raidear sí o sí Lo que están en los huertos A ver cómo están, esto está perfecto Están en el horno con lo que es fertilizante Así que va a empezar a prenderle agua y todas las voladas Y vamos a tener que empezar a modificar, como les digo, la estructura de arriba Porque la verdad que ustedes, que me hayan comentado eso Primero, nos va a servir para ahorrar un montón de materiales Porque lo que es el tubo principal de lo que es el faro Lo vamos a cerrar todo con ventanas Oh, perdón, con paredes sin ventanas Y obviamente si son dos cuadrados Se duplica lo que es el consumo de materiales Usando solo un cuadrado, solo hacia arriba Nos ahorramos bastante cosas Así que está bueno eso Vamos a arreglar todo lo que son los huertos Vamos a, bueno, a empezar a modificar arriba Y esperar que se venga el amanecer Ya está amaneciendo Me estoy poniendo a modificar todas las estructuras que ya pusimos Es un poquito complicado porque tengo que mover todas las que ya instalamos Incluso las tengo que poner en cualquier lado Para después poder agarrarlas de vuelta y poder moverlas Vení para acá, flaca Dale, loquita Me parece que va a quedar bueno Creo yo que va a quedar bueno Está un poquito complicado el setear lo que son las escaleras sin... Opa, se está yendo el invierno ¡Se está yendo el invierno, carajo! Mirá, se está derritiendo toda la nieve Me encanta Está un poco complicado setear las escaleras Como lo pueden ver acá para ponerla de arriba ¡Papá! Está complicado A ver, ah, esta posición sería Esta posición sería para aquel lado Vení para acá ¡Bien! Ahí me quedó perfecto Para acá, Chito ¡Bien! Quedó genial Esta la tengo que poner Primero tengo que poner acá un techo, boludo Eh, no, una pared, perdón No tengo paredes Este... Pará, voy a sacar esta pared acá Y voy a ponerla del otro lado Pero así la puedo poner Todavía nos falta construir un montón de cosas Es evidente Pero... A medida que vayamos avanzando Bueno, lo vamos a seguir construyendo Ese techo que está ya de aquel lado No lo vamos a precisar Está hecho al pedo A ver si lo puedo poner acá ¡No! No me deja ponerlo ahí arriba ¡Por qué no me deja! ¡Qué sorete bárbaro! A ver si puedo sacar algún techo de algún lado Este Este A ver si puedo Esto se llama Aprovechando las estructuras ya construidas ¡Bien! Ahora sí Y acá en teoría voy a poder poner Para un cachito Ahí va el medio techo El un cuarto de techo Lo pongo acá en el borde Y ahí calculo yo que me va a dejar Porque si está este techo A ver, pará un poquito Cómo puedo ubicarme Para que pueda... Para llegar hasta ahí ¡Mierda! Ahí A ver querido ¡Dale! Ponete muchacho ¡Ahí está! ¡Muy bien! Y acá ponemos la otra jalera Y ya dejamos esto seteado Y ya la idea es mucho mejor Que la que teníamos en el episodio pasado Muchísimo mejor, loco Ya tenemos tres pisos así de gratis, loco De gratis ¡Qué! ¡Lo pareó! Vamos a llegar alto Crete Faro Vamos a tener una visibilidad De toda la zona Impresionante Ya estamos viendo allá los rogue Los rogue no, perdón Las bases de Hunter Me gusta, me gusta Bueno, estos techos como les digo No lo vamos a usar Esto se va a poner en el final Calculo yo que lo vamos a poner en el final Pero la idea en el... Cuando lleguemos al techo máximo Es poner una escotilla Y después ver cómo carajo Hacemos el tema de la iluminación Ahora no es una cuestión importante ¿Dónde mierda pongo esto ahora? Porque lo hice completamente al pedo Vamos a ponerlo acá abajo Vamos a ponerlo acá abajo Muchachos Que se fue el invierno, loco ¡Se fue el invierno! ¡Vamos! ¡Qué demás! Bien Y esa estructura ahí No sé, la dejo ahí A ver acá si termina todo Bien Tenemos una cama de tomate Dale boludo, sacalo Me da pelota Le doy que no me da bola ¡Pica por favor! Este no salió todavía Mierda Para un cachito No te olvides pica De hacer semillas, loco Todavía le faltan Hay unas plantaciones Que no salieron todavía Bueno, lo que importa Es que se fue el invierno Esta cama la voy a tener que sacar de acá Después cuando tengamos hechas Las estructuras arriba Voy a modificar un poco Lo que es toda esta parte Por ejemplo Los acumuladores Los voy a poner arriba En lo que son los pisos Del faro No sé Acá abajo Abajo de las escaleras Cosas de hacer espacio abajo Nunca quise hacer una base muy grande Por un tema de que es innecesario O sea No, no Hay cosas que no Que nos faltan construir Y a medida que vayamos haciendo Un poco de espacio acá arriba No sé Las ponemos acá arriba Pero no creo que vayamos a hacer Una casa muy grande Por ejemplo Nos falta lo que es el torno Las cosas de buceo Nos falta bastante cosas Para construir Pero a medida que vayamos avanzando En la serie Que ya está bastante avanzada Nos iremos construyendo No es una cuestión apurada El taladro o el torno Después las cosas de buceo Este ¿Qué más? Estos son luces No, esto es un almacén Un cofre creo Sillones Sí, los sillones son importantísimos Loco Para tener comodidad en esta base Loco Pero a medida que vayamos avanzando Veremos de ir construyendo la Yo les digo No es una cuestión apurada De ir corriendo A los gigolos Tengo que prender el generador Loco Tengo que prender el generador Porque no tengo Esto se está por apagar No, está por 50% Tengo que prender el generador Que tengo déficit de consumo De energía Loco Tengo que salir a farmear Pica, por favor Dale Podrís hacer bobadas Acá en la base Que no son bobadas Porque son cosas que tenemos que hacer Pero se nos pasa el tiempo volando ¡Chanchito! ¡Chanchito! Y ahora sí Podemos salir a buscar Perla, loco Al fin Para hacer las cosas Que tenemos que hacer Lo que son el buceo El taladro Que precisan circuitos elaborados Y no tenemos Bien Prendete, flaco Mierda Acá me quedé trancado un poquito Bien Tenemos ahora Más generación que consumo Para un cachito ¿Ya salieron los tomates? Sí Salieron todos los tomates Vamos a hacer Todos estos tomates Lo hacemos Semilla Porque tenemos dos huertos Que están vacíos Todos vacíos están El problema de esto Es que Bueno Vamos a tener Poco tomate Para poder hacer ¿Cómo se llama? Plantación Perdón Sopa de tomate No tenemos Así que bueno Nos manejaremos Tengo que hacer tres más Locos Sí, sí, sí Vamos a hacer dos plantaciones De tomate Porque no Bueno Bueno, me quedé con nada de tomate Y tengo uno solo acá Para hacer sopa Estamos un poco en el horno Una sopa Dos sopas podemos hacer Bueno Peor es nada, loco Abajo se me murió una gallina Porque Bueno, en el episodio pasado Me re olvidé de darles de comer Y ahora cuando bajé Mientras se estaba arreglando Las cosas arriba Vi que una de las gallinas No tenía casi vida Bajé y había una sola Así que vamos a tener que buscar Más gallina Para meter ahí adentro Ah, qué cosa Y esto todavía no salió Así que bien Vamos a salir a farmear, loco Que se vino el verano El primavera, mejor dicho Y bueno Precisamos materiales Uh, chanchito No sé si lo voy a matar El chancho, loco No, no, no Es un quilombo el chancho Cada vez que lo va a atacar El tipo viene y te charguea Así que no, no, no ¿Y esto? Ah, son skins nuevos Andate pa' tu casa A vos, chancho lorto Andate pa' tu casa Ahí tenemos un pedazo de metal Y bueno A empezar a farmear, gente Allá apareció Ah, un lobo blanco El último de la temporada No sé si lo voy a matar Dejalo tranquilo Uh, tengo que hacer flecha Mierda Tengo que hacer flecha No tengo flecha Me quedan dos, creo Del episodio pasado Gallinita Estaría bueno matarte a vos Se me fue la mierda Va la escopeta, muchas gracias Me quedan dos flechas ¿Dónde está la gallina? Voy a probar a ver si la puedo matar Para meterla en el En el corral Está acá atrás No te vayas vos Pedazo de yegua Vení para acá ¿Dónde se metió? Gallina Allá hay un cofre No sé, no la veo, boludo Se me fue la mierda la gallina Eh, bueno Es lo que hay Agarramos este cofre Vuelvo la base Para hacer flechas Y nos vamos a farmear Que tenemos bastante cosas Para apuntar, loco La conciencia de su hermana Vamos, me están atacando la base Y no estoy en la base Bueno, estamos cerca No los veo No los veo Acá hay una gallina Voy a aprovechar de matarla Placa Bien No, la guay yo tiene Conciencia de su hermana Bueno, que ataca en la base Están focuseando el VCU No es importante Mientras focusean el VCU Nunca van a hacerte daño A ninguna pared Ni nada Porque el VCU está pegado Casi a la piedra Donde tenemos la base Entonces No, no van a llegar nunca Eso fue un WTF, boludo Me dispararon hasta acá Pará Oh, pedazo de sorete Uy, ahora sí Que si me focusean Estamos en el horno Pará, pará, pará Oh, me están siguiendo Boludo Oh, y encima Hay un lobo acá Bueno, yo no lo puedo creer Bueno, pues si me están Bueno, me están corriendo Un lobo Hunters De todo Mierda Y aquello Una fogata me hicieron en la base Borra Bueno Tranquilo Va, ¿por qué no atacás el lobo? Pedazo de mierda Ah, acá hay uno Boludo enfrente mío Y se estaba prendiendo fuego Con la Con la Molotov Mierda, me están disparando Uh El lobo ya no me sigue El lobo ya no me sigue Me están siguiendo los rogues Oh, la mierda Qué cagazo Gracias por la fibra Acá hay otro lobo más Ahí hay otro lobo más Mierda Mierda Me siguen todas las faunas Me siguen los rogues Me siguen todos, loco Allá me está siguiendo uno Ahí viene uno Me está focuseando Me está focuseando Mierda Oh Jajaja Gallina Te pego un escopetazo A ver, de gratis De gratis De gratis No, 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 no No la voy a correr A ver, andate, loco Andate ¿Se fuiste? Sí, se fueron Uh, intenso Intenso Mirá cómo se va Lobo de mierda Bueno Tengo que topear Lo que son las fogatas, loco No tengo yesca No pude sacar nada de madera Porque me estaban campeando Los bichos de mierda Esto, los bichos ¿Cómo es? Los rogues Pará un poquito Ya que estamos agarramos El potasio este Dale, querido Se fueron Con la corrida que me hicieron Se fueron a la mierda Por lo menos Contento el pica Eh, dos gallinas que farmeamos Las dos están muertas Mierda, loco Precisamos una que quede viva Para metarla en el corral Pero no, no pudimos Eh, no tengo madera No tengo madera virgen Para topear Con esa poca madera virgen Loco, la pudimos subir Hasta arriba casi Pero no tengo más madera Hmm Bueno Vamos a esperar Que se termine de cocinar Los churrascos Y vamos a seguir farmeando Loco Me están complicando La existencia Esto es loco En este episodio No creo que vayamos A radiar ninguna de las bases Por un tema De que ya Bueno, estamos avanzando En lo que es el día Necesitamos Un mínimo de materiales Para mantener Lo que es la base Lo que son las fogatas Y toda la cuestión No los estamos consiguiendo Porque salí medio tarde A farmear Es más Ahí todavía sigue cayendo nieve What the fuck Vos, ya se fue la nieve Vos, ya se fue el invierno Qué carancho hermano Dejaste de tirar nieve Vos Eh, necesitamos siempre Un mínimo de materiales Por lo menos Para poder Este, mantener Las fogatas en la base No estoy Una de las fogatas Probablemente ya se haya apagado Porque no No estaba Sacando madera Cuando caímos en la base Después del ataque de los robes No No las pude topiar Seguramente una de las dos Ya esté apagada Y bueno Los materiales que precisamos Para seguir haciendo Lo que es el faro Bueno Madera principalmente Tenemos que sacar madera Raidear Como les digo Probablemente Intentemos en el próximo episodio Raidear las dos bases P.T. Que ya conocemos Bueno La fibra ahora Se está complicando Un poquito más de verla Hay como una Unos stints nuevos Es como que El pasto es diferente No, no sé Aparte sigue cayendo nieve Cualquiera ¿Dónde está la beta? La beta La piedra gigante De minerales Acá Sigue cayendo nieve What the fuck Boludo Se está Congelando de vuelta Todo el ecosistema No entendí No se había ido El invierno ya ¿Qué fecha estamos? Pará, pará, pará Estamos en febrero No entendí Se está congelando De vuelta todo Ok Bueno Hierro Venga para acá querido No sé No entiendo el juego Boludo Siempre cuando se va El invierno Se va Ahora que volvió Se gatilló de vuelta El invierno En el juego Cualquiera Bueno Lo que no quiero Es que se me congele el lago Porque quiero sacar Parla Loco Precisamos parla Y tengo que tener cuidado Por acá Que había una party rogue Por acá en la vuelta No sé La fogata estaba para acá al lado Pero no sé si estaba pegado A la piedra esta Ver No veo nada Así que Vos Se está congelando todo de vuelta No entiendo nada Temperatura ambiente 3 grados Opa Venga para acá coge Temperatura ambiente 3 grados Opa Flecha Muchas gracias No sé No entiendo Pica No entender Así que bueno Seguiremos A la mierda Que cagazo Seguiremos dando vuelta No entiendo nada Se vino el invierno de vuelta No sé Me cagó todos los planes Porque en el episodio que viene Quería salir a radiar Bueno Cagamos Bueno Vamos a empezar a enfilar la base Se me está por romper el pico Normal Suerte que no se me rompió Estando allá arriba En lo que era la La beta La piedra grande De minerales Este es un conejo No lo voy a matar Si que frío Conejo no Si dije bien conejo Quiero matar gallinas A ver si saco alguna gallina viva Para meterle corral Me está siguiendo un bicho Vení querido Vení que te mato Ya que estamos Quietito En tu hocico Mierda Andá para tu casa flaco Dale Que te estás llamando tu madre Para tomar la leche Vení No, no te puedo hacer río De la montaña Aquí siempre erro Los tiro Ahí hay un cofre Mierda ¿Me está corriendo? No, no, no Flaco Quietito Ahí tenés Mierda Pará boludo ¿Para dónde estás corriendo? Peca No, no, no Uy Me distraje dos segundos Y casi la como Tomá vos Pelotudo ¿Qué carajo boludo? No sé qué fue lo que hice ahí Se me movió la cámara Para cualquier lado El pica está para cagarla Bueno Algo de grasa Bienvenida sea Lavamos las manos Y tengo que salir a farmear Parla loco No entendí lo de la nieve O sea Empezó a nevar Sigue nevando No entiendo nada boludo No entiendo por qué sigue nevando Pero bueno Sigue nevando Vamos a dar una vueltita Por acá A ver si encontramos alguna perla En el recorrido habitual Que hacemos en esta parte del lago Ahí para sacar minerales Para hacer video No lo voy a hacer No voy a gastar tiempo en eso Uh Se me está por romper el pico ¿Verdad? Hmm Yo creo que si pego Dos o tres picazos más Ya se termina de romper Vamos a volver a la base Voy a Pica Acordate de la respiración Loco Vamos a volver a la base Y me hago un pico nuevo Y bueno Guardo los materiales que ya agarramos ¿Eso es un conejo? No, es un Oh Dame, dame No sé Madera Bueno Sirve Es un conejo No, es una gallina Gallina, 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 gallina Bien Quedo viva Carajo Vení flaca Sumate a la barra Flaca Vos no le digas nada Que la compañera anterior Se te murió de hambre No le digas nada Para así La tipa Ahí queda convencida De que acá está bien cómoda Agarrá también los minerales Vámonos para arriba Arreglamos el inventario Y salimos a farmear de vuelta Loco Que la parió Hay muchas cosas para farmear No entiendo loco ¿Se fue el invierno o no se fue el invierno? Se congelaron todas las piedras de vuelta No sé Me está retroleando el juego Mirá que se me apagó una fogata Era evidente que iba a pasar esto Madera virgen Prendete Y madera virgen para topear acá Perfecto Ordenamos todo el inventario Como les comenté Y nos vamos a seguir farmeando Mierda loco Yo sabía que iba a pasar esto Me olvidé de hacer un pico En la base Y ahora se está descongelando de vuelta Todas las piedras No sé Qué rarísimo fue eso Ah, ahí en el lobo ¿Qué mierda es eso? Ahí en el lobo, sí ¡Flaco! Andate, dale Andate para tu casa Me olvidé de hacer el pico Estando en la base Que pelotudo bárbaro que soy vos Bueno, venimos para acá Agarramos los materiales Que carancho Aparte justo tenía una beta ahí de hierro Que hubiera estado bueno formarla Hierro Este, cuerda y madera Cuerda y madera Pará, esto es al revés Ahí Cuerda y madera Venga para acá Perfecto Y guardamos todo de vuelta Que no necesitamos más nada Bueno, tenemos bastante madera Preciso madera virgen, loco Acá tengo algo Pero no me alcanza para una mierda, boludo Preciso madera virgen Para después venir y topear Lo que son los huertos Como es la fogata No tenemos tanta Así que bueno Eso es un problema Lo que tenemos que salir Y ya concentrarnos En farmear ciertos materiales Que sí o sí lo necesitamos Si queremos ir desarrollando Lo que es el Lo que ¿Qué es aquello? ¿Es un robo eso? Ah, no Es un ciervo Boludo Está muy lejos de tu casa Si queremos Seguir construyendo Lo que es el faro Vamos a tener que concentrarnos En farmear bastante madera En los próximos episodios ¿Qué es aquello? Eso es un conejo A ver si lo puedo matar A este cornudo No, 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 no Mierda, me escuchó Vení, gallina Vení, gallina Uy, vení que te cazo De las plumas, boluda No, mierda Corre más rápido que yo La gallina de mierda, vos Ahí te agarré, pelotuda Ah, a ver si es level 10 La que estaba viva Capaz que si es level 10 Ya la matamos Y metemos esta A ver, a ver, a ver Ay, no, boludo No me jodas Sigue subiendo la barra de vida La otra ¿Qué level estás? Level 8 Esta está level No veo una poronga Level 0 Porque recién la pusimos Level 8 Y para acá Te ponemos esta Y esta la aparta en medio Ya fue Gracias loca Por tu carne premium Y la poca grasa No es muy conveniente En realidad matarlas así Tengo que esperar siempre Que sea level 10 Pero está, no importa Ya tratamos acá Metemos No, la grasa la voy a poner a quemar La carne premium Le meto un churraco Esto ya que tenemos Alguna que otra Pluma premium También sacamos Y la grasita Meter ahí para quemar Listo Ya se viene la noche, boludo ¿Qué la parió vos? No sé si voy a salir A farmear de vuelta A ver cómo está La comida de la gallina Porque esa no le subió La vida todavía Está bien la comida Buah Es que es una cuestión De esperar un ratito Que le suba la vida Bueno, se viene la noche, loco Preciso más madera Preciso madera virgen No tengo madera virgen Preciso bastante Para topear lo que son Las dos fogatas Y también para hacer tablas Así que bueno Vamos a aprovechar Este poquito rato de luz Que queda Para farmear madera Y volvemos a la base Están pesados Los lobos hermanos Ya se te fue el invierno Los lobos blancos Siguen spawneando Acá alrededor de la base Mirá, qué pesado hermano Date para tu casa Se me está complicando Un poquito el ver Las fibras En invierno se ven mucho mejores Pero ahora Ahora como que Es un poquito más complicado Acá no estoy viendo nada más Subimos la base Se vino el anochecer Vamos a seguir Desarrollando lo que es el faro Por lo menos cerrar Las primeras paredes Ahí arriba Y mientras no me ataquen Los robes Y vengan a romper Las pelotas Vamos a desarrollarla Tranquilo Esto no está tocado Ni nada ¡Uy! Este panel está tocado Bueno Todo esto está tocado Estos locos Fueron el último ataque Que me hicieron Se ve que No sé Con un coctel molotov O algo Me tocaron todo ¿Dónde está el martillo? Acá está el martillo Vení por acá A ver qué necesitamos Para reparar el panel solar Me rompen el panel solar Estamos en el hor En el horno Pero en el horno No mal ¡Pah! Circuitos y cobre Qué bizarro Los materiales que pedís Hermano Estamos viendo electricidad Estamos viendo todo Agarrate los circuitos Qué carancho Esto no me lo tocaron ¿No? No, esto está bien Esto loco Ahí está Full Después lo que son Las estructuras estas No importa Están todas tocadas Pero bueno Esto como les digo No va a ser definitivo Dejarlo acá Cuando tengamos Bueno No sé Cuando terminemos el faro Lo vamos a poner arriba del todo Obviamente Si van a venir a atacar los robes Van a seguir tocándolo Pero está Veremos cómo lo solucionamos Vamos a guardar todo esto acá adentro Esto me lo voy a comer Porque no lo Esto no Qué mierda hice El cobre Perdón ¿Por qué mierda estoy haciéndolo con uno? Bueno Dejalo con uno Para así Mantenemos estable Lo que es el consumo de electricidad Cada vez que lo pongo doble Tengo déficit Así que vamos a dejarlo con un dot solo Después Cosas para guardar Tengo una semilla de ¿Cómo se llama? De Ay esta mierda Acá no me sale el nombre De los tomates Están como ya los huertos Todos full Así que no lo voy a Metarlo Y esto lo metemos acá arriba Perfecto Tengo que topear lo que son los Uy Tenemos un stack completo De plumas premium boludo Qué zarpado Tengo que topear Esto Bien Y con la poca madera que tenemos Vamos a hacer alguna que otra tabla más Y vamos a empezar a hacer Paredes y toda la bola Para empezar a construir O seguir construyendo Lo que es el faro Bueno Tengo que tener un poquito De cuidado Cuando empezamos a construir Porque si me caigo de allá arriba Como ya ha sucedido recién Que me bajé un poco la vida Y me quedé sangrando Me puedo llegar a matar Si llegamos a hacer un No sé Seis pisos Y me caigo Me mato Seguro que me mato Boludo Está un poco complicado Hacerlo todo a penumbra Está muy complicado Hacerlo a penumbra Pero bueno Vamos a intentar Hacer lo mejor que podemos Te voy a poner una estructura De estas acá A ver si puedo acá Dale flaco Quedo muy lejos Boludo Mierda No puedo Dale Ponela ahí Boludo Ahí está Muchas gracias Cómo se me complica apuntar Bien Y tenemos otra escalera más acá Como no quiere la cosa hermano Tenemos ¿Cuántos pisos ya? Ahora cuando bajé Lo contamos Para un poquito Esto Uy va a estar complicado Poner esta escalera acá Para Tiene que ser Así Si mal no me equivoco Ah Qué complicado Que va a estar Ay que casi me caigo de vuelta Boludo Va a estar complicado Poner esa escalera ahí hermano Para A ver si puedo bajar acá Un poquito Ahí hay Dale flaco Parate Bien Ahí quedó Genial boludo Genial Ponete luz Esperá Vamos a poner Una pared acá boludo No veo una mierda No veo un joraca Tengo que empezar a levantar paredes Porque estoy levantando una pared principal Para poder seguir poniendo escaleras hacia arriba Pero me parece que Vamos a empezar a poner paredes acá Porque no, no, no Me voy a caer No sé Una rándola acá ¿La puedo poner acá? ¿Me deja? No sé si me deja Dale flaco Dale Tiene que venir de abajo Creo que está bien ahí Bien Ponete acá el Escozo este Ah, la pude poner porque ya tiene una pared abajo Bien Genial Está quedando el faro Va quedando Va quedando No creo que lleve tantos episodios como pensaba Este No sé cuántas escaleras le vamos a meter Bueno, quedó perfecto boludo No sé cuántas escaleras ya vamos metiendo en realidad Mirá Vemos la discoteca boludo No, la discoteca no Para dónde está la discoteca ¿Dónde estoy apuntando? Ah, no Estoy apuntando para cualquier lado Para allá está la discoteca Y para allá está la base Que ya conocemos Una de las bases De cuatro o tres personas Que ya radiamos mil veces Ya Boludo Va a estar buena la visibilidad Que vamos a tener en el mapa Cuando terminemos lo que es el faro Pero bueno En principio ¿Cuántos pisos vamos? Uno Dos Pará Me estoy confundiendo Uno Dos Tres Cuatro pisos Llamamos a cuatro pisos Así como de la nada Bueno, tenemos que empezar a hacer paredes Y toda la bola en los costados Para poder empezar a cerrarlo A ver si puedo hacer alguna pared más Ya estuve gastando bastante material Sí Puedo Una más Preciso tablas Bueno, es lo que hay Y acá tengo que hacer una Una cuestión con puerta No sé si voy a hacer con puerta Capaz que lo que estaría bueno acá Sería cerrarlo todo entero Y poner de este lado Ventana, ventana y ventana ¿Qué dicen ustedes? Sí Capaz que hacemos eso Pero esto Cuando terminemos todo lo que es el faro Principalmente ahora No es interesante O no es importante Vamos a poner esta pared No sé en dónde mierda A ver si la puedo poner acá No creo que me deje Ya tengo una pared en el costado Me tiene que dejar Sí o sí tiene que tener una pared abajo Para poner una pared arriba No me deja, boludo No importa Ponemos esta acá entonces Dale Ponete acá ¡Ponete! Dale! Qué carancho, boludo Con este juego Vamos Bueno, voy a correr un poquito Para acá Ahí Perfecto Muy bien Vamos cerrando Lo que es el recinto Del faro, loco ¿Qué construcción al pedo? Pero va a estar interesante La quiero terminar La quiero hacer Todos los juegos de supervivencia Los hago y los voy a hacer En este también Tremendo socodroco De madera para arriba Pero no importa Va a quedar interesante What the fuck Se pobló la gente Ya aparecieron los osos Es un oso creo Sí, es un oso ¿Cuántas flechas tengo? Ah, no tengo tanta flecha Boludo Vamos a poner a hacer flecha Como estamos de electricidad Y toda la bola Estamos más o menos No tengo combustible Vamos a hacer alguna Que otra flecha No sé si tengo madera Para poder hacerlas Sí, tengo Vamos a hacer palo Y nos vamos a dar vuelta De vuelta A seguir farmeando Como siempre Boludo Es un buen punto De referencia De la torre Estamos en la loma Del orto Bueno, no tan en la loma Del orto Estamos acá Las piedras Que siempre farmeamos Materiales Y se ve de acá Loco Si lo hacemos De 10 pisos O más Imagínense Loco Lo vemos de re lejos Estamos explorando Ya no necesitamos Mirar el dot blanco Miramos para allá Vemos la construcción Me gusta Me gusta Loco No estoy encontrando Ningún cofre militar Loco En realidad no estoy encontrando Ningún cofre Ninguno No sé qué onda Loco Pero no estoy viendo Ningún cofre Por ningún lado No sé si habrá Party Robe por acá Porque la verdad Que no miré el mapa de noche A ver si había algún spawn O algo de acá en la vuelta No sé Los osos ya aparecieron Esos bichos tan buenos Para cazar Por la grasa Mirar Pensé que me estaba Siguiendo algún oso Eh, un lobo Perdón Por la grasa Loco Necesitamos grasa Para hacer combustible Que estamos bien En el horno No tenemos nada De combustible en la base Lo que es el suministro eléctrico Esta beta Me encanta La piedra esta Mejor dicho Siempre tiene cosas Para farmear hermanos Siempre Venga potasio Loco Que potasio necesitamos Para fertilizante Estamos en déficit De fertilizante También loco Ah, ya estamos En una situación De lo que es la serie Que estamos en el horno Con los materiales Porque, wow No tenemos O sea, se nos están acabando No me da los tiempos Para farmear Y como saben Fuera de cámara Yo este juego No lo toco O sea, los episodios Salen lineales O sea, son generalmente Dos o tres días In game De lo que es subsistence Fuera de cámara No lo toco Porque si no No sé Pierde la gracia Llega a pasar algo muy mágico No lo grabo Ya lo he explicado muchas veces Bueno Juego la serie Como avanza En lo que es la serie Es como se ve Como lo ven ustedes O sea, fuera de cámara No lo toco Este, bueno Tenemos dos betas más acá Allá creo que hay una De hierro también De bonita sea Vení para acá Agarro esta más Y seguimos dando No, potasio Bien, viene bien Bienvenida Seguimos dando vuelta, loco Preciso más madera No tengo tanta madera Prioridad ahora En adelante Farmear madera Por un tema de que Necesitamos hacer tablas Carajo Con los videos random Hermano Ah, mirá un cofre Ah, no era un cofre Boludo Tremenda ceguera No es novedad No es novedad Necesitamos, como les digo Materiales O ciertos materiales Que de ahora en mal Los tengo que farmear Una cantidad mínima de madera Por un tema de la fogata Que la tenemos que topear Y hacer maderas O tablas Para poder seguir construyendo Lo que es el faro Probablemente Como ya les dije El próximo episodio Vamos a intentar Radiar las dos bases Petes Las dos bases Hunter Petes Que están cerca De la base nuestra Para ver si podemos Sacar algún que otro Materiales de ese lugar Y ver A ver si Si recuperamos algo Vamos a usar granada Vamos a usar todo lo Todo lo que tenemos disponible Por ahora Seguimos dando vuelta Y farmeando ¿Dónde está la torre? Acá no la veo Porque están todos los árboles Carajo Con los ruidos random Loco Pienso que son lobos Que me están corriendo Y no son lobos A ver la torre ¿Dónde está? Dale un pedacito más de madera Gracias ¿Dónde está la torre? No la veo Hay mucho árbol acá en el camino Pero está para allá Porque allá está el dot blanco A ver si lo veo No la veo No importa Cuando sea de 10 pisos Y esté más alto que los árboles Ahí está Ahí la puntita Cuando sea más alto que los árboles Lo vamos a ver desde la loma del orto Por ahora Nos tenemos que contentar Con los 5 pisos Que ya tenemos construidos Bueno Vamos a volver a la base No encontré casi ningún cofre Loco Si agarré uno o dos como mucho Fue de pura suerte Lo que sí Farmeamos fue bastante madera ¿Esto es una gallina? No No, un conejo Cuídate Bueno Farmeamos bastante madera Como les digo Materia prima principal Que vamos a necesitar De ahora en más Para poder seguir construyendo Lo que es nuestro faro Ahí hay un conejo No sé quién es eso ¿Esto es un oso? Uhhh Estaría bueno matar a este oso Estaría bueno matar a este ¿Es un oso? Allá hay un ciervo No me importa Es un oso, sí Es tremendo oso, boludo Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Mierda Vamos a la plataforma de cacería Quiero cazar a ese oso Por un tema de la grasa Ah, boludo Los osos Estarados Tengo que pararme arriba De la plataforma acá Para poder matarlo Viní, flaco No le pegues a la mierda esa Viní, viní, viní No le pegues Parate acá abajo, viní Acá Tietito acá ¿Tengo flecha? Sí Cabecita Esto no es un bug Estoy aprovechando la pop inteligencia Lo que tiene el oso Para poder matarlo Voy a gastar la bala de gracia Ahí tenés, flaco Mierda Mierda Ponete el oso Bien Matamos a este oso Volvemos la base Y vamos a seguir Bueno, algo de grasa Me dio por lo menos No fue mucha Pero necesitamos combustible Básicamente grasa Para hacer combustible Vamos a seguir construyendo Calculo que Nos da para hacer Algún piso más No sé ni qué horas son Debe ser el mediodía Más o menos A aquel ciervo Lo voy a dejar quietito No lo voy a cazar Ya cazamos uno En el episodio pasado Y gastamos una tonelada De flecha Las gallinas están bien Están morfando Tienen sed ahora Si no tienen hambre Tienen sed Loco Qué desastre Vamos a traer Lo primero que voy a hacer Antes que nada Es darle de comer A estas locas Y de tomar Porque fui a molvido Y se me mueren Vamos a agarrar Mucha cantimplora Porque ya que estamos También voy a buscar agua al lago Voy a tomarme dos yo Perfecto Después Churrascos Vamos a meter uno de estos No tenemos sopa de tomate Vamos a agarrar los tomates Que tenemos Las plantas medicinales Vamos a poner a hacer Este La sopa de tomate Tres nada más Bueno ¿Por qué no puedo más? No, no tengo plantas medicinales Ah, no, no tengo agua Boludo El agua no es un problema Pelotudo Ahí Uno más pudimos hacer Y este me lo voy a comer Pero está Porque sí Y esta me la tomo Vamos a darle de comer Qué pelotudo bárbaro Blu Gasté toda el agua Y no Tengo que darle de comer A la gallina Boludo De tomar a la gallina Esto está perfecto Vamos a topear La cuestión Como siempre ¿Me quedó algo de madera? Sí, me quedó Y vamos a ordenar el inventario Vamos a darle de comer a la gallina Y a revisar los huertos Que probablemente Estén todos en el horno Boludo Perfecto Nos vamos para arriba Ya le di agua a los huertos Porque lo que es fertilizante Estoy en el horno Y la turbina Que Si me quiero aferir ¿Y esto? De gratia acá arriba Muchas gracias loco Mirá Una bala de escopeta Y una flecha Muchas gracias loco Ya la guardamos acá Esto lo vamos a usar En el próximo episodio Sí Seguro lo usamos En el próximo episodio Vamos a agarrar esta agua Metemos estos idones Y esto es lo último Que hacemos en el episodio de hoy Lo que es la construcción del faro Lo seguimos en el episodio que viene Pero como les dije Probablemente en el episodio que viene No vayamos a Arraidear las bases Que están cerca de nuestra base Las dos de aquel lado Las dos petes Porque en la discoteca Seguro que eso Vamos a tener que pensarlo mejor Y lo que es consumo de energía Bueno Podría estar mucho mejor Lo que es el huerto Con los sitios de pie Ya hay uno Crecido Vení para acá loco Hay dos crecidos Vení Agarrate Ah tengo una semilla de De cuestión acá Sí Tengo una sola Bien Vení para acá Te meto Fertilizante Estás en el horno hermano Pero no importa Uy este está en el horno Pero mal No importa Ahora fuera de la cámara lo hago Voy a sacar los cosas esto Que después me olvido Y se me pudre todo No me tomo uno Y la dejamos por acá gente Seguimos avanzando En lo que fue la construcción De lo que es el faro Hicimos una linda modificación De vez de usar de base Dos cuadrados del techo Usamos uno Y bueno Gracias a los comentarios de ustedes Que me dejaron en el episodio pasado Que fue cuando empezamos A construir el faro Ahora vamos a borrarnos Muchísimos materiales Y obviamente lo vamos a hacer Muchísimo más alto Porque era más costoso Hacerlo con base de dos cuadrados Y en vez de uno Ahora que es de uno Seguro que vamos a hacer Una torre de 10, 15 pisos No sé de cuánto Pero seguro que va a ser bastante alto Si les gustó el episodio de hoy Voy a like a botoncito abajo Cualquier comentario que me quede hacer Abajo Y como siempre le doy una respuesta Suscríbete al canal Para no perderse un capítulo de esta serie Y así le publicamos de la mente Y estén atentos a las redes sociales Y a la pesta en la página de YouTube Que nos avisa lo directo al pica Si no se lo quieren perder Atentos a las redes sociales Le mando un abrazo grande Y nos vemos en la próxima Che Un abrazo gigante amigo Que pasa lindo Hasta luego